Muchas gracias, señoras, con ustedes. Nuestra amiga y tremenda cantante salvadoreña, Pamela Robin. Me hiciste creer de nuevo en el amor, yo pensé que tú no serías un error. Ahora quiero olvidarme del dolor, tus manos sostienen los pedazos de mi corazón. Tú no fuiste capaz de luchar por lo que soy. Si escuchas y crees que no soy lo mejor, lo mereces, mi amor. Ahora quiero olvidarme del dolor. Tus manos sostienen los pedazos de mi corazón. Ahora quiero olvidarme del dolor. Tus manos sostienen los pedazos de mi corazón. Por favor, ahora quiero olvidarme del dolor. Tus manos sostienen los pedazos. Tus manos sostienen los pedazos.